¿Qué ha sido de Luferrino? ¿Qué ha sido del legendario culturista que no pudo derrotar a Arnold Schwarzenegger? El legendario culturista, que hoy ya tiene 67 años, ingresó hace unos días en el Hospital San John de Santa Mónica, en California, después de haber ido a una farmacia a vacunarse contra la neumonía. Fui a por una vacuna contra la neumonía y terminé aquí con fluidos en mis bíceps, escribió recientemente Ferrino en su cuenta de Facebook. Pero Ferrino ya sabía desde muy joven lo que era tener problemas médicos. Con apenas dos años, perdió más del 80% de su capacidad auditiva a consecuencia de una severa infección. Su padre, que era un gran aficionado a la heterofilia, le inculcaría el amor a los hierros. Con 13 años, Luferrino comenzó a levantar pesas en el sótano de su casa, tratando de emular a su héroe, el legendario Steve Reeves. Con una predisposición genética extraordinaria, con apenas 16 años y realizando entrenamientos muy precarios, Ferrino ya pesaba más de 100 kilos. Motivado por los resultados, decide apuntarse a un gimnasio. Lu progresa de manera increíble. Con 20 años, ya sobrepasaba los 140 kilos. Tras ganar en 1971 el Mister América Adolescente, en 1973, Lu decide comenzar a competir en la IFBB. Logrando la victoria en el Mister América y en el Mister Universo. Luferrino era la mayor promesa del culturismo, una sensación, un soplo de aire fresco. Es el nuevo Arnold y va a por él, dijeron los aficionados. Al igual que Sergio Oliva, y a diferencia de Arnold, Luferrino seguía trabajando, en su caso en una fábrica de metales. En 1974, tras lograr la victoria de nuevo en el Mister Universo, debuta en el Mister Olimpia, quedando en segunda posición. Luferrino era el futuro del culturismo. Y a pesar de que en el Mister Olimpia de 1975, Lu era el gran favorito, incluso por encima de Arnold, solo logró quedar en tercera posición. Con apenas 24 años, y tras el anuncio de la retirada de Arnold, parecía que daría comienzo la era de Luferrino en el culturismo. Pero debido a que estaba muy afectado por un accidente laboral en el que un compañero había perdido la mano, Luferrino sorprendió al mundo del culturismo, anunciando su retirada. Ya no amaba el culturismo, ya no sentía la pasión por los hierros. Desencantado decide marcharse a Canadá a jugar al fútbol americano. Pero en 1977, volvió a sentir la llamada de la pasión por los hierros. Luferrino queda en cuarta posición en el hombre más fuerte del mundo. Gracias a este evento y al hecho de haber participado en la mítica Pumping Iron, ganó una enorme popularidad. El mundo de la televisión llamó a su puerta para protagonizar una serie de culto, el increíble Hulk. La vida de Luferrino ya nunca más volvería a ser la misma. gracias a este icónico personaje se convertiría en una auténtica leyenda de la televisión. En 1980, Luferrino decide formar su propia familia, casándose con Carla Green. Aprovechando su éxito en la televisión, decide dar el salto al cine, marchándose a rodar varias películas a Italia. El que se estaba convirtiendo en un embajador del culturismo, gracias a su proyección en el cine y la televisión, se rompió un bíceps durante un rodaje. En 1989, el productor menaje en Golan lo convertiría en un hombre muy rico, ofreciéndole el papel de sin base el marino. Ferrino tuvo que bajar de casi 120 kilos a los 95 que pesó durante el rodaje, cerrando definitivamente su etapa como estrella de la televisión y del cine, se despide para siempre con la muerte del increíble Hulk y vuelve a sentir la llamada de la pasión por los hierros. 17 años después de su retirada, decide volver al culturismo en 1992, participando en el Mr. Olimpia. Con 41 años, lucía un gran físico que le permitió quedar en decimosegunda posición. Viendo a Luferrino caminar sobre el entarimado del Mr. Olimpia, los más nostálgicos viajaron al pasado. Al año siguiente, Lu volvió a participar en el Mr. Olimpia, quedando en décima posición. A pesar de su avanzada edad, de haber permanecido demasiados años alejado de la competición y de competir en la década con más talento de la historia, Luferrino demostró que aún podía ser sumamente competitivo. Ver a un mito de la Golden Age competir con los gigantes de los 90 fue algo maravilloso. Lu que en esta década se había convertido en un prestigioso entrenador personal, se despediría para siempre del culturismo en 1994, tras quedar segundo en el Master Olimpia. Lu que entró en el salón de la fama de la IFBB en el año 2003, fue un gigante de más de un metro noventa de altura que compitió con 130 kilos. El que ha sido uno de los mayores difusores del culturismo, a pesar de su reciente ingreso, sigue entrenando, sigue sintiendo la pasión por los hierros. Voy a estar bien, pero es importante vigilar a la persona que te pone la vacuna y asegurarte no sólo de que limpie correctamente el área de la inyección, sino también que veas cuando saca la aguja del paquete. Su esposa desde hace casi 40 años dijo, regresó de la farmacia y le dolía el brazo, y se puso peor y peor, así que tuvo que ir al hospital. Lo conectaron a toda clase de sueros y le dieron tratamiento y se le bajó, ya está fuera, pero no fue una experiencia muy agradable. Así le va la vida al culturista que se inmortalizó gracias a un personaje mítico de la televisión. Así le va la vida al hombre que con apenas 24 años decidió retirarse y no convertirse en Mister Olimpia. ¡Gracias! 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 Gracias.